9 de septiembre de 1993. La OLP e Israel y su reconocimiento mutuo. Cuatro días antes de que Yasser Arafat y Yisak Rabin firmanan el Acuerdo de Autogobierno Palestino de los Acuerdos de Oslo, la Organización para la Liberación de Palestina e Israel formalmente se reconocieron uno al otro en una serie de cartas entre el líder de la OLP, Yasser Arafat, y el primer ministro, Yisak Rabin. La OLP acordó renunciar al terrorismo y aceptó el derecho de Israel a existir en paz y seguridad. Además, reconoció las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en cuanto al respecto a la integridad territorial de todos los estados en la región y las negociaciones directas con Israel. Aunque Yisak Rabin acordó reconocer a la OLP como la única representante legítima del pueblo palestino con quien Israel podría negociar, él no reconoció la autodeterminación palestina ni prometió ver la evolución de un Estado palestino. Finalmente, las cartas sirvieron como un preámbulo para el histórico proceso de Oslo de 1993 a 1995, el cual incluyó otros acuerdos sobre el autogobierno palestino. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com. Este proyecto es realizado por Philos Project. El contenido original de Hoy en la Historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel.